...y desearles a todos y cada uno de ellos mucho éxito, muchas presentaciones, que ganen la simpatía y sobre todo, que los vengan a presentarse, conociendo lo que en momentos más como los voy a presentar y al resto de los venganos, si algo lo desea, sepan finalmente, son unos sensacionales con este tributo a este Grupo Mexicano de Cautas, ellos se presentan en público, así es que nosotros somos los cabrinos y como tal, para hacerles gran éxito, muchas bendiciones a ellos, ¡Venga la Rúdula! ¡El grito de todos vamos a recibir en este tributo de Cautas, al Grupo Rock de Cautas! ¡Venga la Rúdula! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!